¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Buenos días, querida! ¡Mira! ¿Qué pesa el 18? No, es pesada el 18. Este no es un distraje de China. ¡Carmela! ¡Carmela! ¡Llegas a la ciudad! ¡Es mi maravillosa vestida de día viernes! No es un traje de China, por favor. ¡Oye, oye! ¡Oye, jolita! Bienvenidos, querida amiga y amiga, a Mañanero Día Viernes, por eso estamos con este ánimo. Y vamos a comenzar con un tema que nos tiene impactados a todos nosotros. Se hizo un estudio con ratones y le dieron un poquito de chufla y un poquito de traguito. Ahora, ¿qué pasó con los ratones machos? Se pusieron lachos, se pusieron frescos, se pusieron infieles. Se pusieron infieles, dígámoslo. Sí, y las ratonas se pusieron cariñosas con sus parejas. ¿Es lo mismo con los seres humanos? El estudio dice que sí. Lo vemos en la nota y luego lo conversamos. ¡Cómo! ¿A quién no le ha pasado que después de un par de traguitos, como que le entra el diablo al cuerpo y un calorcito raro se apodera de usted? Su amigo se enamora de una desconocida en cosa de segundos. Su amiga se pone coquetona y cariñosita. Bueno, está comprobado. Con el alcohol ellos se vuelven infieles y ellas cariñosas. Las mujeres se ponen muy cariñosas cuando están bajo influencia del alcohol. Y los hombres de alguna manera lo entienden de una manera como implícita y durante siglos han intentado hacer una serie de técnicas que parecen ser sumamente poco éticas para intentar llegar a tener un encuentro sexual bajo estas circunstancias. La Universidad de Portland, en Estados Unidos, llegó a una increíble conclusión. La embriaguez refuerza la unión y la sociabilidad en las hembras. Pero los machos los vuelve huidizos e infieles. ¿Será tan así? La mujer se pone cariñosa y el hombre infiel. Sí, estoy de acuerdo con la teoría. No hablo con mía. Yo creo que el hombre se pone cariñoso e infiel con el alcohol. La mujer no se pone cariñosa. Yo creo que nos desinhibe un poco más el alcohol. Y hacemos cosas que lúcidos no haríamos. Así como que los hombres se pongan infieles, no, yo creo que el hombre infiel es infiel en todos lados, con o sin trago, lamentablemente. Y la mujer cariñosa es cariñosa con o sin trago también. ¿Qué hacen los componentes del alcohol en nuestro cerebro? Que actuamos de otra manera. Automáticamente va envolviendo, si pudiéramos llamarlo así, empapando todo el sistema nervioso. Y ahí hay ganglios y sistemas en áreas distintas que son controladoras de todo esto que te hacen el comportamiento, sobre todo en el área frontal. Y estas áreas, al ser empapadas por el alcohol, la neurona empieza a funcionar a un ritmo totalmente distinto. Van a determinar que el individuo aparezca con una desinhibición frente al medio. Pero vamos más allá. ¿Quién no tiene un amigo o una amiga que no se atreve a bailar sin tomarse un traguito antes? Pero, ¿por qué necesitan de alcohol para liberarse? Que genera una inhibición a nivel psicológico de toda la serie de contraestímulos sociales que nos impiden ser como quisiéramos ser. Aparte disminuye la ansiedad al alcohol. Entonces muchas veces las personas empiezan a sentir como más relajación y necesariamente empiezan a salir con estas bestias internas que están relacionadas con su impulso. El estudio fue hecho en ratones. Así que, para eliminar todo tipo de dudas, salimos a la calle a buscar respuestas reales. Y mire lo que pasó. Sí, el hombre sobre todo. Sí, claro. ¿Pero te ponés más cariñoso con el cohetón? Sí, no con hombres, pero sí me pongo más cariñoso. Sí, pues, es verdad. ¿Qué crees que pasa esto? Desinhibe, desinhibe principalmente. No, que sí desinhibe. Sí, porque uno como que el pudor ya se pierde. Sí, está demostrado. De hecho, es el camino. Es el camino. Al parecer es cierto, nos ponemos cariñosos con el alcohol. Parejas formales, anteriores o desconocidas. Un par de tragos hacen ver corazones en el aire. Impactante. ¿Será tan así que los machos con alcohol se ponen más infieles, mientras que nosotros, las mujeres, nos ponemos más cariñosas con nuestras parejas? Le voy a preguntar a un experto. Acá, lo revelador del estudio es que las mujeres, sin alcohol, o sea, conscientes, le coquetean a aquellos ratones que no eran sus parejas. Y el hombre, con la riqueza. El hombre, sencillamente, con alcohol, porque curado no vale, desde la inconsciencia, tiende la infidelidad. Pero cuando el hombre está sobrio, no... Muy bien, Juan Andrés Alfale, eso nos va a importar telestudio. O sea, mujeres son infieles cuando son conscientes. El resto no es noticia. Nosotros es por el alcohol. No es el tema de la infidelidad de las mujeres el tema acá... ¡No se pongan nerviosas! Estamos hablando del tema del alcohol. Primero, el alcohol, claramente para los hombres, no es bueno, señor. No, pero seamos honestos, seamos de verdad, digamos la verdad y diga. A ver, el alcohol es peligroso, es traicionero. Y uno... Mira, tengo un amigo, tengo un amigo que cuando era soltero, cuando era soltero, se le andaba una y otra embarrada por culpa del alcohol. Como ese amigo que estaba ahí... Mira, yo... Y después de lo día, la clásica caña moral, le dice, ¡Oh! Quiero no acordarme, pero igual te acordáis, está ahí. Pero ese amigo no se acordaba de qué había hecho. Ese amigo se acordaba y trataba de olvidarlo. Mira, yo lo que puedo decir, a propósito de los ratones, que yo con alcohol me metí con algunos guaréns. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué están diciendo? ¿Pero qué? Sí, pues bueno, eso yo pensaba. Pero es que bueno, el tufo, el otro día, anda, ¿sabes tú? Es verdad que uno se dice... Yo pensaba que era la ratona mínimo y no, no, claro. Yo creo, sinceramente, que es el tema de desdivisión. ¿Sí? Y sobre todo lo que decía, a mí me parece súper interesante lo que decía Chilinga, que era como esta cosa de la ansiedad que se va. Porque las mujeres, de repente, somos demasiado ansiosas y empezamos con la cuestión acá. Dejáis que fluya nomás. Claro, empecé ahí con la tontera, ahí acostada en la cama, viendo tele, te empecé a acordar de otras cosas. Así la lista de supermercados, veis lo que tenéis que hacer con los cabros chicos, está ahí con la rutina, no te despegáis. En cambio, de repente, con una copita te relajáis. Claro, una copita de la guardia. Y empiezas a frotar las patitas. Sí. Hay un jugueteo. Le pica la cola. Cuando quieras llegar a algo, bueno, ahora no puedo porque ustedes saben, pero cuando quiero, piquitos agüe. Negrito, un piquito agüe, una copita de vino. ¿Qué? ¿Usted la emborracha? Pero eso no es el resultado, y es para mayores de edad, el alcohol inmedido, pues. Porque si no termina... No, pues tiene que ser un piquito agüe, una copita, para que se entusiasme un poquito, ¿no? Porque si el exceso de alcohol no se ve como termina. El exceso de comida, de alcohol, de lo que sea. No es malo. No es bueno. A la hora de amar. Exactamente, a la hora de amar es pésimo. Tiene que ser una cosa que como que indique un cierto grado de seducción también. Yo creo que eso tiene que ver también con esto de que esté el alcohol... ¿Es más pequeñosa? Que tú le prepares, que tú le prepares un pisco sour a tu señora, es que, para tomarse una copita cada uno, indica también que tú le estás diciendo un cariñito. O sea, podría ser desde un pisco sour hasta un jugo de fruta súper tropical. El resto lo pone uno, literalmente. Exactamente. Cosas muy distintas de lo que pasa con algunas chiquillas que se les pasa la mano, terminan en el suelo, no se acuerdan de nada. Eso de que despiertan en cualquiera, en cualquier lado. Eso, eso voy a ser muy sincera. A ver, dale. Eso no. Más de alguna vez me sucedió cuando era joven. Y la verdad... Pero si eres una, pero si eres muy joven, Alejandra. ¿Cuánto más joven, Alejandra? Pero, buf, cuando era de verdad joven. Ya, pero... ¿Qué te pasó? ¿Que despertaste? Si es que yo, a mí me encantaría decirle a las jovencitas que es una pésima experiencia. Esa es la verdad que es una pésima experiencia porque a veces uno puede tener experiencia así como que... Pero el hombre se aprovecha, ¿no? Así como que dice Bruno. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo. Hay hombres malvados que se aprovechan efectivamente. Pero también hay... Mira, la verdad es que primero que todo cuando me refiero a jovencitas me refiero a veinteañeras. Por supuesto. Mayores de edad. Claro, ya mayor de edad. No, no. Echa y derecha. Echa y derecha, por supuesto. Ya viviendo sola y todo. Entonces la verdad es que ahí es donde uno... Como que uno mismo se condorea. Como que está con gente que en realidad no estaría... Incluso ilusionar a gente que no te estaría... Bajas las barreras, sacas el campo de fuerza, no discrimina. O sea, sacas los filtros que comúnmente te protegen. Exactamente. Por eso yo creo que el ideal es un poquito de Pisco Sour, por ejemplo, no tanto más. Porque mientras más aumenta, uno va de alguna manera bajando las barreras sin quererlo. Y después nos arrepentimos. Mira, con mis amigos tenemos dos lemas. Uno es si vas a tomar pasa las llaves. Y el otro si vas a tomar pasa tu smartphone. ¿Por qué? Porque uno se pone a llamar a la ex. No uno, pero otro se pone a llamar a la ex. Se ponen a subir fotos a Twitter. Se ponen a subir fotos a Facebook. Yo también he requisado celulares. ¿Has requisado celulares? Se desinhibe las personas y se ponen a decir, por ejemplo, barbaridades contra el jefe. ¿Qué? A una persona que a su jefe le dijo de todo Facebook, corte directo, despedido. Patita en la calle. Tenemos la noche y luego conversamos sobre este peligroso hecho en las redes sociales. Mira. Ocupar de forma diaria Facebook y Twitter sabe el palbo normal en la vida de los chilenos. Sin embargo, algunos comentarios en las redes sociales están afectando directamente en el ámbito laboral, convirtiéndose en razón de despidos. Existen errores habituales que se repiten entre los usuarios, que ahora les contaremos. Margarita no lo está pasando muy bien. Hoy se encuentra sin trabajo. La razón, publicar en Facebook un comentario que no fue del agrado de su jefe. Bueno, a mí me despidieron por culpa del Facebook. Yo publiqué sobre mi jefe, puse, odio a mi jefe. En un momento de ira, cachai, publiqué eso en Facebook y me dieron, o sea, me di cuenta que la habían barrado. Porque tenía a mi jefe en Facebook y a mucha gente la pega. Entonces dije, embolá, lo ve y lo borré. El tema es que a los dos días, tres días después, me notificaron en la oficina, me llamaron a Recursos Humanos y me echaron por necesidad de la empresa. No quiere mostrar su rostro porque está buscando desesperadamente empleo. Pero encuentra demasiado injusto que por solo un comentario en las redes sociales haya sido despedida. Porque es una herramienta que uno cree que es privada, que ya lleva tu nombre y todo. Pero si uno no la sabe ocupar, mejor que no la ocupe. Porque el Facebook, ahora me di cuenta, que tiene herramientas de privacidad. El comportamiento de un empleado a través de las redes sociales no está legislado en el código del trabajo de nuestro país. Los usuarios opinan que las cuentas virtuales son algo personal y no deberían interferir en el mundo laboral. Si tú a través de una red social, con las expresiones que puedas advertir ahí, causas algún tipo de daño, de injuria, ya sea a tu empleador, ya sea a tus superiores o ya sea a la empresa en donde tú estás trabajando, a la institución, no me cae duda que eso va a poder ser considerado como una forma de poder ponerle términos a ese contrato de trabajo. Los usuarios de las redes sociales se han vuelto cada vez más dependientes y publican cada paso de sus vidas. Hay que darle un uso práctico y con cierto tipo de personas de confianza dentro de una red social. Por ejemplo, no incluir a los jefes en cierto tipo de grupo de compañeros de trabajo. Es la privacidad de cada uno y uno puede expresarse libremente a través de eso. Para eso existieron. Para eso son las redes sociales. La idea no es agregar a los compañeros ni a los jefes porque se revela mucha contradicción en las opiniones porque he podido opinar cualquier cosa y el jefe o los compañeros lo pueden tomar de mala forma. Aunque algunas empresas han tratado de restringir los comentarios a través del reglamento interno, ya que si el contenido constituye una injuria, pueden ser considerados como medios de prueba ante un tribunal. Cuando estamos en un ambiente laboral, obviamente no podemos estar navegando en las redes sociales cuando estamos en los ambientes laborales, ni tampoco tener perfiles públicos para información que en estricto rigor es privada. Hay muchas personas que cometen errores donde en su perfil de Facebook o de distintas líneas tienen a su jefe, tienen a lo mejor a subordinados, tienen a compañeros de trabajo, donde muchas veces ha ocurrido que la persona, incluso presenta una licencia médica, está enfermo, alguien entra en la red social y lo ve feliz de vacación en algún lugar. Desde ahora hay que tener mucho cuidado con lo que se publica en Facebook o en Twitter, porque un comentario que no sea del agrado del empleador podría traer consecuencias que afecten en el trabajo como le sucedió a Margarita, que por solo escribir en su muro de Facebook, que no tenía una buena relación con su jefe, fue despedida. Ojo con lo que escribes en Facebook, especialmente si es en contra de tu jefe y lo tienes como amigo. ¿Qué es lo que te va a leer? No escribir tus sentimientos en tu Facebook o no tener ni a compañeros, ni colegas, ni jefes dentro de tus amigos. Pero ¿sabes dónde se equivocan? Es que la gente sigue creyendo que las redes sociales son un medio privado. No, están hechas para que otros las lean. Para decir, es más un medio público, es más un medio y plataforma de comunicación que algo que es un diario de vida. No es un diario de vida, es todo lo contrario, es mostrarse en vitrina al red. Yo voy a decir algo, dentro de mis amigos de Facebook yo he escuchado y he visto varias veces un comentario similar. Odio a mi jefe, quiero renunciar, cosas así. Un chato en mi pega. Estoy chato en mi pega. Cosas relacionadas con la pega porque de repente uno se descarga, claro, se desahoga a través de Facebook y supuestamente lo ven solo tus amigos. Es como una especie de muro de los lamentos. ¿Sabes qué? Yo encuentro que también me da como nervio cuando leo a esa gente que me da así como... Ay, ¿hasta cuándo? A veces preferiría estar sola. Y tienen al marido y al marido y al marido y al marido y al marido. Entonces como que, de verdad, yo creo que tenemos ahí un concepto errado. Un concepto errado. Como que esto es... Pero es tan malo, Ale. Es que yo no sé si esto es para despedir a alguien. Es decir, en un minuto de rabia. Claro, te voy a poner, odio a mi jefe y yo. Pero ¿qué pasa si yo me paro afuera de la red y me pongo a gritar así? La red es el peor que... Perdona. Y por qué te pegas. Me dicen por el interno, Ale, que te voy a responder. Y por algo la Ale no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque uno hay ciertas cosas que no hace, no porque no piensa o no sienta. Sino que porque él dice llanamente, si lo hace, le va a pasar que te despida. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que está haciendo la Ale o escribirlo en Facebook? En que uno lo dijiste y lo otro lo escribiste. El efecto es el mismo. Exacto. Y probablemente por Facebook son más personas las que lo van a leer. No, ni más rápido. Pero no sería lógico que el jefe, al ver que su subalterna le pone, odio a mi jefe en un minuto de rabia, la llame a su oficina y le pregunte, ¿qué pasó? ¿Tenemos arreglar la situación? Eso depende de la madurez del jefe, claramente. En vez de decir, oh, ya pasan tres días y decir, oh, por necesidad de la empresa no vamos a seguir contando con tus servicios. Salvo que, claro, pero que eso es la lógica, creo yo, de un correo en que, querido jefe, te odio, saludos. Y el jefe lo llama y le dice, oye, tratemos de arreglar esto. Pero cuando tú lo sociabilizas, no, porque es lo mismo que lo que está haciendo la Ale. Si tú te paras en la entrada de tu empresa y empiezas a gritar, es para que todos se escuchen. Exacto. Cuando tú escribiste en Facebook, es para que todos se escuchen. Sí, pues es una persona. Ahora, perdón, solo que con tu círculo cerrado tú tienes que ser honesto, pero en Facebook, con redes sociales, hay que ser atinado. Entonces, ¿a qué tienes Facebook? Hay gente que, ojo, escribe algo, es despedido y una vez que es despedido la red social, se manda por Facebook, se manda por Twitter, todo lo que de verdad piensa que... en esta empresa, y mi jefe, y la secretaria. Yo creo que hemos perdido la comunicación cara a cara. En el fondo como que todos lo ponemos por las redes sociales. Yo siento que hay gente que es mucho más sincera, de verdad, por las redes sociales. Entonces la verdad es que... Pero como un ejercicio, Ale. A ver. ¿Cuál de nosotros, de los que estamos acá, tiene a la jefa en Facebook como amiga? Yo no tengo Facebook. Por lo tanto no... No tengo Facebook, claro. O sea, nosotros dos, las dos únicas giles. Despedida. Despedida. Se hacen un Facebook y me agregan. O sea, esa foto curada, Bájala. Yo la voy a ir a la venta. No, pero suerte mi jefa. Es peor que yo no voy a ir a la foto. Hay casos como el de un televidente que me escribió por Twitter que nos dice Escribí algo de mi profesora en el colegio y estoy suspendido. ¿Lo suspendieron? Por eso no está bien. Venga para acá, por eso no está bien. También pasa en los colegios o pasa en las ISAPRES cuando te dan una licencia y te dicen reposo absoluto y después tú subes una foto en la playa. ¿De más que la ISAPRES puedes saber quién eres tú? ¡Ay! Eso no lo había pensado. Ok, perdón, deténgase un momento ahí, por favor. Me detengo, maestro. Si es que el profe suspendió un alumno, puesto que hizo un comentario sobre él en Facebook, es porque los profesores están siempre revisando qué postean los alumnos en Facebook. porque no creo que uno tenga todos los profes de amigos y como, mire, profe... Es raro eso igual, ¿ah? Es raro, pero hay altos profesores que tienen contacto o amigos a alumnos, cosa que a mí me parece curiosa. De hecho, un profesor de una sobrina mía posteó un texto en contra mío y mi sobrina le dijo, la buena, es mi tía, ubícate y la cosa es así, así, así. Y el profesor terminó pidiéndole disculpas. ¡Opa! Con los viales, nadie se le dijo, señor Robe. ¡Oy, qué raro eso! ¿Te prometo? Sí, es rarísimo, finalmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Yo creo... Revisamos a nuestros amigos y los seleccionamos de mejor manera y vamos... ¡No! O sea, sí y no. ...descartando varios... ¿Cómo? Entonces... ¡Ah, qué difícil! Es que... Es que, ¿sabes qué? Sáncame la vida. Mira, es muy fácil. ¿Dejo la jefa o la saco? Contéstame. No, no, déjala, porque si la sacas, es muy sospechosa. Se va a salir. Bueno, eso, pero la pregunta es... No te vas a despedir por sí o por no. No, no te vas a despedir por nada. Mira, aquí lo que hay que entender es que uno puede tener personas que son súper de tu círculo íntimo y otras, digamos, que pueden ser de aceptar un montón de invitaciones. Lo que hay que aprender, y casi ojalá la gente tomara un cursito, por YouTube al menos, es cómo tener un Facebook seguro. La siguiente nota lo explica. Atención, tome la nota. Facebook es sin duda la red social más popular del mundo, con más de mil millones de usuarios. Sin embargo, se corren riesgos que usted puede aprender a evitar en la siguiente nota de Mañaneros. Si usted quiere proteger sus datos personales, solo debe entrar a la sección de configuración y seguir simples pasos. Mire. Luego de ingresar a su página de Facebook, en el costado derecho va a encontrar una pequeña flecha, y aquí hay varias opciones. Usted pincha en la opción configuración. A usted le va a aparecer esta pantalla que es de configuración general de la cuenta, pero lo importante está en el lado izquierdo de la pantalla, donde hay varias opciones también, y la primera que vamos a utilizar es la opción de privacidad. Entonces, en la pantalla de configuración herramienta y privacidad, también hay opciones como quién puede ver mis cosas, quién puede ponerse en contacto conmigo y quién puede buscarme. En el caso de quién puede ver mis cosas, va a limitar los contenidos que ven en el muro y también sus fotos. Por ejemplo, yo lo tengo solo la opción que lo ven solo mis amigos. Usted puede elegir también que sean amigos excepto conocidos, solo para usted, o sea, una cosa personal, o personalizarlo para una lista de amigos, por ejemplo. ¿Tiene miedo de que sus fotos sean vistas por personas inadecuadas o que sus amigos se desubiquen subiendo una en la que usted no se vea favorecido? También hay opciones. Entonces, desde la pantalla de privacidad, nos vamos a la pestaña de biografía y etiquetado. En este caso, usted puede ver quiénes agregan contenido a su biografía. Una de las cosas importantes de acá es que usted puede ver cuándo lo etiquetan en una foto o permitir o no que publiquen una de sus fotos. Eso lo hace simplemente aquí activando las opciones de revisar cuándo te etiqueten en la biografía o revisar cuándo te etiqueten en alguna fotografía. Además, usted puede bloquear a personas e incluso invitaciones y aplicaciones con los mismos sencillos movimientos del ratón. Nos vamos a la última pestaña de esta sección de privacidad, que es la parte de bloqueo. Aquí usted va a poder bloquear usuarios, las invitaciones a las aplicaciones que le molestan a mucho, por ejemplo, las de Candy Crush. Invitar también las invitaciones a eventos e incluso bloquear las aplicaciones que usted no quiere utilizar. Aparte de configurar de manera general el acceso de sus amigos y conocidos a sus contenidos, también existe otra manera. Atentos. Otra cosa que usted puede hacer si es que necesita publicar un mensaje muy privado o alguna foto íntima, es personalizar individualmente cada publicación. Con esta barra que está acá, usted va a poder limitar ese acceso a los amigos, amigos excepto conocidos. Si es que quiera que sea solo para usted o personalizarlo y enviarlo solamente, por ejemplo, a su pareja. También, si usted quiere administrar de mejor manera el ingreso y contraseñas de su cuenta, Facebook le entrega una serie de medidas de seguridad. La sección de configuración de seguridad, usted va a poder limitar el acceso a su cuenta de Facebook. Va a recibir notificaciones cuando parezca que alguien intenta acceder a su cuenta desde un lugar donde usted no está acostumbrado a hacerlo. Puede usar su teléfono también para limitarlo. Puede generar código y distintas otras aplicaciones que van a hacer que nadie pueda entrar a su cuenta más que usted. Además de los consejos técnicos, es importante evitar publicar material muy personal o su ubicación, ya que hay riesgos de que el sistema sea vulnerado. Otra cosa que solemos hacer en Facebook y que no debiésemos hacer es publicar nuestra ubicación. Por ejemplo, estoy en arroba la red. ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque las personas se pueden enterar que usted no está en casa y podría incluso sufrir un robo. Pero lo más importante es ser consciente de lo que se hace en la web, como nos cuenta el director de Oh My Geek, Felipe Ovalle, que nos ayudó en cada uno de estos pasos. Partado por la base que si uno entra y acepta las condiciones de uso que tiene cada servicio, tiene que jugársela en base a eso. Y entonces el primer filtro pasa por ser uno. No aceptar a cualquiera, validar información respecto a quién quiere seguirte, si es que estás tan preocupado por tu privacidad. Ya lo sabe, en simples movimientos de ratón puede hacer de Facebook un lugar mucho más seguro dentro de la peligrosa Internet. ¿Esa es la mejor manera entonces de tener de alguna manera la privacidad de Facebook? Exacto, mira, finalmente lo que hay que hacer en estricto rigor, hay dos caminos, así que usted diga, bueno, no alcanzó a notar todo lo que pusimos en nuestra completísima nota, usted vaya a un tutorial de YouTube y póngalo tal cual, se va a YouTube y ponga, tutorial cómo hacer más seguro mi página de Facebook. Y finalmente es reducir todas las capacidades de interacción con los demás. Otro que también habló, señoras y señores, pero no a través de las redes sociales, sino anoche, mentiras verdaderas, fue Pato Fres. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo Pato Fres decía que no echaba de mero a la televisión, que estaba feliz con su canal evangélico, siendo pastor, bla, bla, bla? Bueno, la cosa ha cambiado y ahora asegura que quiere volver a la tele, pero buenos días a todos, y le cerraron la puerta. ¡Portazo, Pato! Vamos a ver un compacto y luego Alejandra Valle nos cuenta todos los detalles de qué le dijo Mauricio Correa al querer intentar volver al canal de todos. Creo que el único error que cometí fue que lo hice muy luego, es lo que he estado recapacitando hoy en día. ¿A esa conclusión llegaste hace poco, Pato? Hace, yo creo que unos seis meses atrás. ¿Sí? No seis meses atrás. ¿O sea, hay una dosis de arrepentimiento ahí en tu salida? En parte sí. ¿Sí? Sí, quiero ser muy honesto y sincero. Yo creo que sí, creo que me apuré un poquito. Yo creo que va a haber muchas voces, van a decir, se le acabó la plata. No hay ofrendas, no hay diezmos, podrán pensar muchas cosas. Pero en el curso de la conversación, si tú me vas preguntando, podemos ir a aclarar los sentidos de interés. Por supuesto. No estoy pasando un momento difícil como aparece allí. Tampoco quiero desmentir al periodista, al que conozca, que es el que me hizo la entrevista delante, Vladimir Ramírez. Pero no es lo correcto. No estoy pasando un momento difícil. ¿Cómo lo defenderías tú, Pato? Estoy pasando un momento de reflexión. Ya. Un momento de reconsiderar las cosas. Y por eso me atrevo a decir que, como decimos en Chile, no la embarré de haberlo hecho tal luego, creo que no hice caso al consejo de un Mauricio Correa, que me dijo, no lo hagas todavía, de un Tata Díaz, del mismo Mauro Valdés, que habló conmigo, el director del canal, y estaba mejor un poquito obcecado por retirarme. Sí, de repente, porque yo pensaba por un pensamiento un poquito conservador de algunas personas que me rodeaban al principio dentro de la misma religión, que tenía que retirarme y no podía estar ahí hablando algunas cosas que, para algunos, un poquito más conservadores, como lo decía recién, de la iglesia, les podía ofender. Pero una vez que comprendí más el Evangelio, una vez que llegaron a mi vida, y empecé a estudiar más la teología, a ver el amor de Cristo, empecé y dije, pucha, la embarré. No tenía que haber salido todavía del canal. ¿Has vuelto a TVN, Pato? Sí. ¿Has vuelto a TVN a pedir nuevamente reingresar al equipo del Bono Ciudad de Todos? No te puedo contestar mentira. Porque son mentiras o verdaderas. Son mentiras verdaderas. Así que, por lo tanto, sí, lo hice en enero. Fui donde mi amigo Mauricio Correa y le dije, estoy a disposición. Me encantaría volver a estar ahí en la locución en off, sin nada en contra de Álvaro. Todo lo contrario. Pero, lamentablemente, no se pudo. No había, según lo que se me explicó, no había el presupuesto para hacerlo. Y está bien. ¿Te dijeron eso? ¿El argumento era el presupuesto? No había. Estaba ya hecho el presupuesto para el año 2014. Así que, por lo tanto, no había posibilidades. Y yo sé que a Mauricio le gustó mucho la idea, pero no se pudo. ¿Nunca saliste con algún tipo de conflicto, Pato, de que quizás por esa primura en tu momento de la salida, pecaste también de, como dijiste tú, obcecado, y discutiste más de la cuenta? Sí, sí, ¿taliste un poco mañuceado con alguna persona o no? ¿Mañuceado con alguien del canal? Sí. No, de ninguna manera, no, no, no. Sí, estaba cansado, sí, también, de hacer tantas cosas, porque, además, este asunto pastoral te requiere estar en muchas cosas, actividades extras, los fines de semana, los días domingos. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Entonces, obviamente se produce un cansancio. Pero, no, 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 del canal, nada, no habría podido regresar. Me han invitado muchas veces, algunos días a todos, tengo una buena comunicación con ellos y, no, 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 para nada. Y si me lo dijeron, no tengo por qué no creerles. Ya. Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Pero esa risa que me cae de tirar algo, me dice. Bueno, es que... ¿No te queda esa sensación, Pato, y te lo pregunto con toda confianza? ¿No te queda esa sensación de que siempre algo se puede hacer? Por supuesto, pero a lo mejor no podían. A ver, yo creo que se puede hacer. No me necesitaban tanto, y está bien, y tienen todo el derecho de hacerlo. Claro, los tiempos van cambiando. Claro, los tiempos van cambiando. A lo mejor soy una persona que a lo mejor no le conviene, no tengo idea, no sé. Y a lo mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Te ha hecho el presupuesto y así. Y tú sabes cómo es el asunto del presupuesto. Pregúntale a tu productora general. Hay un presupuesto y punto, y eso es lo que alcanza. O sea, ahora, los presupuestos también se pueden cambiar. Pero yo me quedo con la versión de esta niña de Jennifer, que Jennifer Wilkinson fue la que me llamó, y me dijo, y fue muy simpática. Y ella me hizo una precisión. Y me dijo, no hay nada más que eso. Solamente eso. Así que no tengo por qué no creerles. Llama la atención este cambio de actitud de Pato Frejales, principalmente porque cuando se va del Buenos Días a Todos, dice que es una etapa que ya él cierra completamente, que tiene otros horizontes, que no quiere volver a la tele, que la tele ya no es lo mismo de antes. Se va con un discurso súper claro. Y ese discurso hoy día está completamente contrario. Da vuelta. O sea, yo creo que, mira, a ver, hay hartas cosas aquí interesantes, ¿ah? Porque Pato Frej se va, y se va, como él mismo lo dice ahí, súper rápido. Y deja su puesto bastante botado también. Como que hay una, también hay una sensación de que, de, yo por lo menos que he estado a los dos lados. He tenido que irme y he estado también como jefa, viendo gente que se va, digamos. Como que tú cuando jefe, se te dicen que se van a ir, tú querés que se vayan, ya, está bien, que busques su vida mejor. Pero que te den un tiempo. Él se fue apresuradamente y dejó su puesto ahí. Y mucha gente le dijo que no se fuera. Mauro Valdés, Mauro Iso Correa, el Tatadía. Y en un momento caótico. Le pidieron que no se fuera. Y en un momento. En un momento súper difícil, además, para el Buenos Días a Todos. Sí, pero también difícil para ir. En un momento que estaban perdiendo el liderazgo, había fallecido gente del equipo. O sea, la verdad es que hay un momento que tú decís, pucha, ¿a este gallo le importaba o no le importaba el equipo? Bueno, se va. Ah, diciendo, el típico discurso, no voy a echar de menos la tele y todo. Pero parece que uno no se da cuenta que en realidad, si está trabajando en televisión, es porque te gusta la televisión. Si no, no estarías en televisión. Claro. Entonces, ahora se da cuenta de que lo echa de menos. Y parece que cuando fue a pedir que quería volver, no le dijeron, no, no, es que no hay presupuesto, patito. Le dijeron, ¿sabéis qué más tú, pato? ¡Ah! ¡Chao! En serio. Las perdiste todas conmigo. Así nomás. Así nomás. O sea, no hay opción de que vuelvan nunca más en la vida a este programa. Parece que al menos los jefes que están ahora, así lo habrían tomado. Pero está cortadísimo. Entonces, hay un quiebre importante en la relación personal. Ellos construyeron una amistad de veintitantos años, y hoy siempre le cierran la puerta en la cara. Ahí está. Ahora, no solo habló de su vida profesional y el difícil momento, o de este momento reflexivo, como él señaló en la entrevista con Jean-Philippe Cretón, sino que también habló de su vida personal, y señaló que en algún momento de su vida cayó en la droga, cayó en la cocaína. Estas son las declaraciones y la conversación que Patricio Frey estuvo con Jean-Philippe anoche en las mentiras verdaderas. Así como en algún momento moviste el piso, Pato, con tus declaraciones en relación a los homosexuales, hace poco moviste el piso con declaraciones que guardan relación con la droga. Ah, claro. Con la droga en la televisión, se generó mucho revuelo. ¿Están así como lo dijiste o como dice la Carlita Ochoa, cómo es que? Me maltergiversaron. Me maltergiversaron. Mira, Pato, Frey se impacta con confesión de droga en televisión. Esto lo estoy sacando de Eterra. Una confesión que dejó atónitos a todos quienes lo escucharon lanzó Patricio Frey. Bueno, fue en Cícame los Buenos. Había ganado una PES, empiezo yo a decir, para que se entienda de dentro el contexto. Como mejor locutor, estaba por nacer mi hija Javiera, estaba en un programa top, estaba ganando mucha plata en la radio Pudahuel. Pero había un vacío en mi vida y lo apagaba con tonterías, dije, con algunos excesos. Y nada me llenaba. Señaló el ex locutor del Buenos Días a todos. Ante estas palabras, J.C. quiso profundizar en lo dicho del pastor y preguntó si la anestesia usaste cocaína. Y el pastor respondió sin problema, más de alguna vez la probé en el círculo que tú conoces. Más, la probé, coma. ¿Y cómo? ¿En qué? En el círculo que tú conoces. En el círculo que yo trabajo, obviamente. Pero no sé, alguna persona incluso a ti se le preguntó y te preguntaron, dijeron, ¿qué te parece que Pato Fresa haya involucrado a otra persona? Dijiste, me parece horrendo. A mí también me parecería horrendo si me preguntaban lo mismo. Pero dentro del contexto, es que ¿a dónde? Obviamente mi grupo de amigos era la gente de allí, pero lo probé. Y gracias a Dios era un tipo ya de más de 40 años y creo que no tenía el gen de la adicción y menos mal que no permanecía en ello. Pero lo dije porque yo no puedo mentir hoy día. Si me preguntan una cosa, ¿consumiste? No, nunca la probé. No, sí la probé. Y no me gustó la cuestión porque creo que, lo que estábamos conversando ustedes delante, lo que pasa con el alcohol. Porque a esa se magnifica, consume a la persona cocaína. Bueno, ¿y el que consume alcohol? Si la única diferencia de ambas drogas, porque son drogas, es que una es legal y la otra es ilegal. Nada más que eso. Pero los daños y la cantidad de cosas terribles que causa es impresionante. Y bajo, en ese contexto, y sé que se hizo un tremendo escándalo, pero yo creo que lo vi más en el escándalo en el sentido de que yo quería como denunciar a otras personas. A lo mejor estuvo el más, a lo mejor puede haber sido... Sí. Y ahora me he quedado callado, pero uno dice, ¿y dónde? Si te preguntan dónde, obviamente uno dice, bueno, en el círculo que tú conoces. O sea, no lo estoy involucrando ni a él, ni a ninguna persona en especial, sino... Dentro de la industria de la televisión. Dentro de las personas que están relacionadas también, no necesariamente las que estén trabajando dentro de un canal. ¿Solamente consumiste cocaína o un tiempo que estuviste descarriado o descarriado? No, no, eso solamente... Pero, a ver, la probé. Quiero hacer esa precisión. Probé esa cuestión. Eso fue. ¿Qué opinas hoy de una persona, por ejemplo, cocainómana? Es que es una persona que está enferma, y que hay que tener misericordia, y que hay que tratarle, hay que ayudarle. Y me alegro mucho, creo que hay muchas personas que tuvieron ese problema como adicción, que gracias a Dios yo no lo tuve, y tienen hoy día, digamos, instituciones terapéuticas para las adicciones. Así que, por lo tanto, hay que tener mucha misericordia con ese tipo de personas, porque es una enfermedad. Es lo que yo me he enterado y lo que he logrado saber en los estudios que he hecho al respecto. ¿Te era fácil acceder a drogas como la cocaína? Es que la conocí de una manera muy... Era una fiesta, y fue muy divertido también, porque la primera vez no tenía ni idea de lo que era, y la boté. No sabía ni cómo se hacía para poder... Es que no tenía cuarenta y tantos años, o sea, no, no, la verdad que no... Tú dijiste que la probaste, pero no te gustó. No, no me gustó el... porque me dio susto. Ya. No me gustó porque me sentí extraño. Me sentí... no me sentí yo. ¿Qué sentiste? Sentí, y creo que por ahí va el problema también de eso. Me sentí muy sobre excitado, muy... mal, pues mal, muy acalorado, muy colorado, la vena media no sé cómo, entonces eso me asustó muchísimo. Y creo que... no digo que esto sea para valientes. Yo creo que... es mejor no hacerlo. Yo creo que corrió un riesgo bastante grande, pero gracias a Dios, él no tenía este problema de la adicción. Ahí está Pato Freys aclarando este tema por el cual mucha gente lo criticó cuando él confiesa que efectivamente, en reiteradas oportunidades, probó la cocaína y habla del círculo de la televisión, que es donde él la probó. Entonces mucha gente dijo, ah, pero está denunciando, uno puede empezar a ver con quién se juntaba y quién en el fondo también estaba en lo mismo, de alguna manera está dando nombre. Y no, lo que Pato Freys estaba contando era básicamente su experiencia, que esto se da en el mundo de la televisión como también se puede dar en cualquier otro lado, en cualquier otra empresa. En cualquier otro lado, de hecho, de alguna manera... ...incluso hablaba sobre las personas que van casi como en el acto de confesión, de que claramente las drogas, cualquiera de ellas, de las más blandas hasta las más duras, son súper transversales en términos de escalas sociales y en cualquier ambiente prácticamente. O sea, uno los puede ver en altas gerencias de empresas que uno podría decir, digamos, que son de los más pichuruchos. ¿Por qué es más visible en la televisión? Eso es lo que me... Yo creo que la gente que trabaja en televisión, primero que tiene que trabajar... Puede ser como con la euforia y como con la energía que uno tiene que poner al aire, pero también con trabajar hasta largas horas, digamos. Porque tú trabajas de noche, de repente te contratan en eventos, en discoteca... Trabajar en el espectáculo tiene eso. Claro, efectivamente. O sea, a ver, es muy común que la gente, a mí me lo han planteado muchas personas de distintos ámbitos, me dicen, los de la tele, sin ningún tipo de prejuicio mío al respecto, no me siento ni ofendido ni nada, pero o los de la tele, popularmente somos, o todos los hombres, maricones, o drogadictos. Claro. Y eso para la gente es obvio. O sea, yo soy maricón y yo soy drogadicto. Hay un argumento lineal. Ninguna de las dos me ofende. O sea, tú eres de acá y por lo tanto eres este. Claro, ninguna de las dos me ofende porque no tengo nada contra la... Ya, pero ¿por qué este es el argumento? ¿Por qué? Porque se me da en estos casos, porque Pato Fresa le dice yo consumí cocaína. Pero perdona, porque son más visibles, porque si finalmente vamos a analizar y vamos con un test de pelo a una empresa X, te apuesto que es lo mismo. Te apuesto que escuchamos más gente que sale positiva y que nunca la... Pero entonces porque la televisión también se da y la gente cree que la tiene... Son todos millonarios, que son todos lujuriosos, que vienen en un mundo de fantasía, de glamour, y de todo. Casi que la gente no sabe qué hacer con la plata. Claro, no sabe qué hacer con la plata. Yo le insisto, esto es tremendamente transversal. Y como les digo, es a qué persona que tiene la capacidad de económicamente sustentar una droga tan cara como la cocaína pasa por cualquier tipo de trabajo en donde el nivel de exigencia... Y a veces ni siquiera tiene que ver con eso. A veces simplemente pasa por un asunto de agarrarle el gustito whisky nomás y de que el tipo que llega a la casa digamos se manda su vasito y alguno se le pasa la mano y del vasito pasa la media botella. Pero ojo, simplemente quería decir que cuando se hizo el famoso estudio en Nueva York, por ejemplo, por dar una ciudad importante en donde analizaron todos los billetes, fíjate que el 87,6%, cifra que vi ayer y por eso la recuerdo, mostraba que todos tenían trazas de cocaína. O sea, esto es mucho más distribuido de lo que uno cree. El 87,6% de todos los billetes que los renovaron cuando los cambiaron por los nuevos. ¡Mentira! En serio, hicieron un estudio, entonces que hicieron una muestra, no todos, pero el 87,6% y que lo sacaban de todos los barrios. Tiene que ver con... Y yo creo, Salfate, a propósito de lo que decía Patricio Frey, claro, lo que pasa es que hay una asociación porque cuando él dice que consumía inmediatamente la pregunta es bueno, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Quién te lo ofreció? ¿Con quiénes? ¿Quién eran sus amigos? Y entonces es como la profecía autocumplida y por eso yo creo que también no creo que genere impacto, sino que de alguna manera genera humor o decir, ah, viste, yo te dije. Generar la certeza, una especie de certeza. Claro, pues hay una certeza. Ah, viste, hasta el pato fresco es lineal. ¿Es tan bueno que ahora es evangélico? Ah, también, es drogadicto. Yo tengo la impresión también que es minimizar un problema porque la televisión es más visible. La gente que trabaja en la tele es más visible y su vida privada, por lo tanto, también es más visible. Ya más expuesto. Pero la verdad es que el tema es ese, es que el 87% de los billetes tengan trazas de cocaína. Efectivamente tiene que ver con, con esa como facilidad con que, con que la droga se puede encontrar en nuestra sociedad. Yo creo que ese es un tema y es un tema que tenemos que tratar como sociedad, no como que, ah, son esos los drogadictos de la tele. No, porque de verdad, eso no es así, lamentablemente. Estamos en un país donde se sucede en todos los ámbitos. Mira, ¿sabes cuál es el gran problema de las drogas duras, la cocaína, por ejemplo? Es el hecho de intentar controlarla. Por ejemplo, no sé si Pato Frío lo alcanzó a decir, pero en algún momento es como decían, bueno, que esto se ocupa mucho de la adicción para el trabajo, porque necesitáis tener ánimo. Yo puedo decir, obviamente, de una experiencia tremendamente personal, que nadie puede trabajar bajo los efectos de la cocaína. Por ejemplo, yo no podría estar acá sentado, digamos, con una droga dura de esa categoría. Pero el mito que se tiene es que efectivamente, yo nunca he probado la cocaína, por ejemplo, pero el mito es básicamente que la gente se pega sus rayitas para funcionar en las pegas. Mira, la única manera, escúchame, la única manera, y perdón que suena así, pero no me voy a perder un dato, la única manera de que alguien que quiera dar la cara frente a una cámara de televisión y funcionar y ser así como simpático, alegrón y todo lo demás, con cocaína en el cuerpo, tendría que ser con una gran cantidad de alcohol que te nivele y te mantenga en un estado así como de suspensión. Lo que claramente es recomendable porque finalmente no tiene ningún control ni lo que haces, ni lo que dices. Claro, porque eso es lo que uno ve como por en general en las películas o en las fiestas de los famosos. Se supone que la gente de la televisión, la gente que vive y que gana mucho, habla de la tele, que va a estas fiestas, como que se la regalan, como que está ahí oye, cómete un cuchoflí y pégate una rayita de cocaína. Estaba el caso de esta modelo, ¿se acuerdan? que llegó a decir que la habían violado. Finalmente eso se desestimó porque no había sucedido nunca. El caso de esta modelo Alba Quesada, ya se puede decir su nombre porque está levantado y eso está cerrado. Se desestimó ese caso. Pero en ese caso vimos una modelo justamente que era como una especie de narcomodelo porque estaba tomada por este caballero que supuestamente era... Estaba tomada o este caballero le pasaba la droga y ella era adicta. Ella era adicta, ella se terminó siendo adicta. Pero ahí está justamente lo que uno ve ese como que al famoso se la regala prácticamente, ¿no? O sea, se la regalan para quién? Para que... Claro, ¿no? El famoso en todo su ámbito. En todo ámbito. ¿Para qué? Para que... Porque esa persona que es un narcotraficante necesita tener clientes. Lógico. Y finalmente hay una cuestión que es como... Es súper macabra pero que es real. en las fiestas con el famoso hay así como drogas como la gente se imagina. Porque por lo menos yo voy a pocas fiestas porque no me llaman no me miran mucho. Pero a las que digo o yo soy... O sea, o yo soy muy joven. De verdad, onda ganza, ganza, ganza o yo no he visto que haya así como... O sea, sí, de repente por allá... Que depende del lugar. Hay un... No sé, alguien fumando marihuana por ejemplo pero uno por allá no sé qué pero no es como el bacanal de la droga. O sea... Mira, yo... Yo creo que he visto más droga en un recital en el estadio que en una fiesta en famoso. Eso tiene que decir yo creo que eso sucede como en las discotecas en lugares que son más masivos ¿no es cierto? Yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que eso sucede más cuando la gente es joven. De verdad, de partida porque nosotros somos... Ya estamos viejos pero esta cuestión pues ya tenemos familia ya salimos de la pega no vamos para la casa tenemos guau, tenemos que responder a la gente. Sí, pero espérate cuando estáis en un fenómeno cuando estáis arriba en la cresta la ola cuando estáis en un programa juvenil que la rompe en donde son Carlos de Cultivo para que narcotraficantes los infiltren y les metan la droga a la hora es mucho más difícil poder resistirse. en jingo cuando después de que jingo ya se había acabado efectivamente los cabros contaban cosas que eran bien terribles y que nadie se imaginaba. Y también hay muchos de esos cabros que se creyeron en el cuento empezaron a ganar plata fácil y ahí finalmente terminaron consumiendo... Ojo, ojo, perdón en lo que ustedes están mencionando yo trabajé varios años en programas juveniles ¿Tú trabajaste en Mecano? Ah, sí, tú eras que estás... ¿En el minuto del éxito? Sí, absolutamente 45, como uso de reyta Sí, que duró 4, 5 años ese éxito un montón. De hecho, ahí el asunto de las drogas debo decir que nunca me tocó verlo de una manera tan excesiva y yo no quiero pecar de cínico ¿Para qué te refiero tan excesiva? ¿Con que sería un pito de marihuana? No, que yo en general desde que trabajo digamos en cualquier medio de comunicación antes siquiera de haber probado droga alguna digamos así por curiosidad de mono por lo que queráis yo toda mi vida la he visto o sea, digamos está instalado en muchos lugares de una característica simpática de gente que digamos recreativa que disfruta su droga y otros que quedan prendados y por lo tanto generan una adicción una adicción se entiende como bien lo dicen los médicos como algo que tú no puedes detener algo que no puedes decir no eso es tener una adicción algunos afortunadamente digamos podemos no tener una adicción claramente por una estructura de personalidad pero claramente que o sea si la pregunta a alguien quisiera hacer así como la cocaína o ciertas drogas tienen un componente adictivo pero es inmenso es como el alcohol y peor solo que el alcohol como está permitido la gente se permite ciertas dosis porque todos los días se puede pegar digamos su huiscacho digamos la gente que está en la tele es más propensa a ser adicto a algo no te digo solamente droga pero si alcohol o a no sé algunos pueden ser adictos al gimnasio algunos pueden ser adictos a comida uno puede ser adicto a cualquier cosa bueno esto es lo que quiero decir cuando yo estaba digamos en estos encuentros de fiestas de gente de programas juveniles en la cresta de la ola en donde viven con sus papás en donde toda la plata que le dientes es para ellos y a ver qué moto me compro no sé te la regalo por 100 lucas me compro otra fíjate que las drogas incluso no era tanto como otros excesos que tienen a ver con excesos sexuales que tienen que ver incluso con a ver me hago cargo de mis palabras digamos por desgracia no puedo dar nombres ni tampoco me vengan a perseguir de la prensa porque no puedo dar una declaración pero esto digamos los bien lo saben tenían que hacerse abortos personas ¿cachai? a muy temprana edad entonces a mí me parece digamos que el éxito en sí ya es una droga o sea cuando una persona que no tiene construido un mundo interno déjame poner por ejemplo a un mundo vara que una persona digamos que tiene todo para hacerse todavía por dentro y de repente lo chantan y le crean en una especie de esfera de burbuja en donde piensa que eso va a permanecer en el tiempo y que después lo logra sostener lo destruyen eso es como chantarle heroína y de repente quitársela y decirle no no te vas a dar pero espérate de un minuto a otro tú eres estrella te reconoce la gente en la calle te regalan cosas va a ir un rostrán no, no pagué ropa ahí tenés ropa gratis y yo no me muevo si no me pagan dos millones de pesos así yo no pago un dedo o sea vaya a una discoteca y decir hola dos millones de pesos parece que un día es demasiado fácil y que te ganaste el quino el loto y todos los premios de azar juntos en ese minuto y cuando estáis en esa no tomáis conciencia finalmente de lo que estáis haciendo como que viví en una juerga constante pero ese era el caso yo diría de la gente más joven que trabaja en televisión o la gente que le llega el éxito de un minuto a otro los que hemos trabajado en otros medios de comunicación es como más paulotinos yo creo que también es cuando no estáis preparados para o sea como decía Salfa no tenís un mundo interior o sea no hay en ti otra cosa de hecho bueno en los chicos reality por ejemplo se daba que los elegían además con pinzas también seamos sinceros seamos muy honestos personalidades o sea personas como lo eligen desequilibrar los buscan en el libre lo eligieron porque estaba en el libre son limítrofes claro y después no nos hacemos cargo de lo que pasa con ellos después no nos hacemos cargo después atacamos a la prensa pero era un poco lo que lo mismo Pato Fres lo decía en la entrevista él empezó a numerar que estaba en la ropa de Puebla que le estaba yendo muy bien que estaba en un programa de televisión que era top entonces él va buscando él tiene un vacío y ese vacío finalmente cae en eso y después de eso como una segunda derivada cae en la religión ¿por qué? porque a la vuelta cae en la religión claro porque te fuiste a un extremo trataste de buscar ahí la respuesta y te diste cuenta que no era afortunadamente y vas por lo extremo al otro lado y eso es muy habitual porque en realidad Felipe el éxito el éxito es solitario o sea esa persona parece estar rodeada de gente parece estar llena de gente que la quiere pero ese fanático que llega a abrazarlo después se va a ir a su casa a estar con la suya él va a estar solo en su casa tú Alevalle es una periodista de farándula exitosa has estado en no sé todos los canales y riguroso eres una periodista reconocida por su rigurosidad en los temas que trata has estado en el éxito también el éxito tú dices que es solitario el éxito siempre te va a dejar un vacío yo pienso que sí o sea la experiencia que he tenido mirando gente que ha sido realmente exitosa porque porque ya yo soy una periodista conocida pero hay gente que es exitosa Alevalle Alevalle tú has estado en programas exitosos tú has sido una periodista y panelista y conductora exitosísima en los medios de comunicación es el éxito por el que tanto trabajamos la piedra de tope o finalmente el detonante para que tengamos personalidades adictivas Alejandra Valle y todos nosotros vamos a transparentar esta conversación esta mañana aquí en Mañanero regresamos de un instante vamos a una pausa y volvemos una pausa y ya volvemos respecto a estas declaraciones que emitió ayer Patricio Frez en contra del Pastor Soto en la cual él no le da ningún crédito Pato Frez ha sido muy criticado en las veces que ha venido mentiras verdaderas por su referencia a los homosexuales básicamente por decir que él no encuentra según su creencia según lo que él ha leído en fin que la homosexualidad sea algo natural sino que antinatural ha sido tremendamente criticado pero eso no lo cega de alguna manera a la hora de calificar al Pastor Soto como que es un poco extremista en sus comentarios en decir que va a venir terremotos incendios y todo porque se está tratando porque se está tratando el acuerdo vía pareja en el Congreso en fin entonces como que llama la cordura por lo menos en ese aspecto lo peor de todo es que después del incendio en el paraíso hubo gente que sí empezó a decir oye vieron que el Pastor Soto tenía razón fue realmente desagradable sí a mí también allí se te acercó gente en la calle me contabas la otra vez a mí me llegó por Twitter para decirme a persona oye que increíble el otro Pastor que invitar sí yo diciendo sí este pobre hombre no le ha hecho un tople medio o sea de verdad el tipo quiero recordarle solo para recordarle a la gente esa que está pensando un segundo que podría tener algo de razón que él dijo que iba a ver un maremoto sí o sea todo lo opuesto en el caso de Pato Ferrer no creen ustedes que hay una especie de da vuelta a chaqueta al bajar el tono porque claro ojo a ver pensando mal conectando intentando conectar mal él para buenos días a todos quienes la pegan a vuelta dicen que no él había vertido declaraciones de alguna forma homofóbicas en algún momento fue bastante criticado pero ahora él critica al más homofóbico de todos al Pastor Soto no hay una vuelta a chaqueta en eso como que le baja el volumen al tema lo planteo lo pregunto piensa lo mismo pero no espera lo mismo resultado yo pensé lo mismo que tú cuando fue supuestamente a pedirle pega a Mauricio Correa buenos días a todos para volver yo sabía que era complicado por el canal de todos no puede traer a una persona que se termina que discrimina por considerar antinatural la homosexualidad y si ya tenía un programa tranquilo para que se iba a ganar que el móvil igual en todas las fundaciones empezaron a reclamar con justa razón entonces yo creo que por ahí va ese tema ahora vuelta de chaqueta no creo de parte de Patricia Uffrez más bien yo creo que hace una diferencia entre un Pastor y otro o sea claramente el Pastor Soto si nosotros vamos a apuntarle a otros partos evangélicos no creo que muchos estén de acuerdo con ese delirio del Pastor Soto del mega terremoto o sea yo creo que yo creo que es difícil públicamente a lo mejor no a lo mejor públicamente no como la gente que se ha acercado al fan y por todos los comentarios que uno lee también y que a uno también le llegan a mucha gente le hacía sentido entonces claro públicamente de repente la gente no se atreve a decir ciertas cosas pero en privado que también hay una más importante y que también influye lamentablemente bueno le hace sentido entonces yo creo que ahí está el peligro de las cosas que uno dice frente a un medio de comunicación pero a mí sí me da la impresión que hay como una especie de vuelta a chaqueta de pato frente no sé si es justo porque justo quiere volver a la tele y justo ya no está homofóbico justo habla de este tema de las drogas como para hacerse más humano también o sea diciendo que también caí también me tenté no sé cómo explicarlo como que tengo la sensación o a ver o es porque quiere volver a la televisión o es porque realmente se dio cuenta de que en realidad claro como que en algún momento buscó que su corazón se llenara con drogas y en otro momento buscó que su corazón se llenara con la religión ninguna de las dos cosas le llenó tanto no sé son cosas humanas también pero como que justo tengo la impresión ahora ¿qué fue lo que realmente enciende la mecha? son las declaraciones del pastor Soto hay un video que es realmente impactante en el cual habla de un mega terremoto habla de más cosas terribles para el paraíso para el paraíso claro pero mira veamos al pastor Soto en acción pastor Soto que por supuesto condena a patrofesos día miércoles 2 de abril del año 2014 mensaje a la señora presidenta de Chile Michelle Bachelet Geria señora presidenta dice el señor el terremoto del día de ayer en el norte del país es solo un aviso de advertencia el próximo será nefasto y sus ojos verán que la progresía que se ha entregado a nuestra nación la adaptación para la quinta región del país si usted aprueba el proyecto acuerdo de bien pareja y no cesa de impulsar la ley de matrimonio homosexual en Chile tenga la certeza que sus ojos verán la destrucción en la quinta región y toda responsabilidad Dios la atribuye a usted la palabra de Dios dice claramente en el libro de Salmos capítulo 104 versículo 32 Él mira a la tierra y ella tiembla toca los montes y humea tenga la certeza que Dios tiene su mirada puesta fijamente en nuestra nación estas palabras para su vida estas palabras que vienen de parte de la autoridad máxima que gobierna sobre toda la nación se las entrego en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret amén amén y amén en el Congreso va a venir la mega destrucción de Valparaíso ahora el punto y la pregunta que no hacemos todos es según yo entiendo Felipe el acuerdo de vida pareja todavía no se aprueba entonces ¿por qué Dios estaría castigando a Valparaíso de manera anticipada una ley de la república? por eso pero ¿por qué Dios castigaría a Valparaíso de manera anticipada si no se ha aprobado? claro seguramente por la idea de legislar oye es que estas son las profecías autocumplidas es buscarle la vuelta a lo que tú tratas de decir con la biblia latinoamericana como él muy bien nos explicó acá porque no todas las biblias son iguales en fin pero yo creo que es buscar la manera en que tu argumento toma peso y yo creo que la peor manera de hacerlo es buscar a través de las desgracias yo me recuerdo cuando claro cuando 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 liberaron este video y se y se transformó en las redes sociales como un boom después del incendio en Valparaíso bueno hacerlo en esas circunstancias con el dolor de lo que implicó para cientos de familias en Valparaíso que hasta el día de hoy lo siguen pasando mal a mí me parece de una falta a mí me parece con todo respeto de una falta de cristiandad brutal y además para mí aleja a la gente de la religión no la acerca en nada o sea a mí qué miedo y extrema posiciones que es lo que yo te decía que las personas que de alguna manera sentían que esta persona estaba diciendo la verdad ahora dicen perdónenme pero qué más necesitan y eso extrema yo creo que cuando tú en extremas posiciones generas odio y distorsionan la realidad sobre la imagen de este dios castigador y me gustaría por favor aclarar algo él dice el factor Soto dice que va a venir esta tragedia sobre la quinta región y incluso yo le pregunto medio en broma medio en serio ya y si los homosexuales de la quinta región se desplazan en Sevilla y el norte bueno allá los va a perseguir y ahí la gente decía tiene razón ven los persiguió y los encontró pero ojo quiero aclarar lo siguiente lo que él dijo es que él sabía él sabía que esto iba a ocurrir porque dios se lo dijo en sueños no solo porque lo le dio la biblia claro a través de sueños reveladores que él decía no y Dios me lo ha dicho otras cosas también en distintos sueños nosotros le preguntamos que otra cosa usted también ha profetizado y nunca quiso decir nada es como el mago Gin se acuerdan también que también supuestamente él profetizó el terremoto del 2010 pero resulta que él venía profetizando un terremoto en Chile todos los años decía este año va a haber un mega terremoto en Chile este año se viene el mega terremoto en Chile este año se viene lo dijo el 2005 el 2006 el 2007 el 2008 el 2009 y el 2010 la chuntó claro ojo si en algún momento si vivimos en Chile por algún momento va a pasar algo así cuando estaba en vivo con la cosita y tembló fuerte no se dio ni cuenta no se dio ni cuenta claro nunca supo pero el pastor Soto tampoco supo el mega terremoto en el norte no es cierto y él insistió con el paraíso hasta que algo pasó en el paraíso pero sabes que yo insisto que hay algo más grave porque ya el mago Gin digamos él se la vende de que tiene poderes mentales y ya y ahí cosa de él pero él está ocupando a Dios como instrumento y que encima que fue elegido él y que a través de sueños le reveló esto y que ojo los chilenos vayan poniéndose en filita digamos ordenado pues si no se le vienen desgracias y este tipo que yo lo tuiteé digamos en algún momento pone una foto y dicen ven que tenía razón ahí tiene va el paraíso con su incendio para que vayan aprendiendo entonces yo dije yo a ver se me descompuso la cara y dije ¿cómo alguien? coloca algo así porque ya es brutal o sea es generar odio y eso perdónenme pero es una es una apología al odio la niña posando valizando en nada no 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 nosotros no perdón acá y claramente una incitación al odio si por supuesto o sea nosotros te satirá lo que nos ha dado como es el padre nos reímos un poco del del pastor nosotros decimos cómo es posible una persona hable tanta cosa ya pues eso eso es una parte pero también se genera un fenómeno y mucha gente dice ven tenía razón es muy fácil de que la gente se engrupa con personajes como este cuando en la radio hicimos cuando fue lo del lo del Magoyín lo hicimos en la radio y había gente que me llamaba y me decía yo no sé qué hacer con mi mamá por ejemplo que le cree ahora este caballero y está psicoseada porque cree que va a venir un mega terremoto y no sé qué hacer con ella o sea de verdad que es es que súper irresponsable llegar y empezar a decir cosas como viene un mega terremoto y porque Dios o porque la naturaleza o porque las energías quieren o sea de verdad este caballero está diciendo que que a Dios le dio con los porteños porque los porteños pucha tienen la mala gente ahora de todas formas esto es muy distinto muy distinto a lo que hace Haroldo Maciel por ejemplo que a través de una teoría que le ha planteado de reflejos tiene un sistema de carácter científico que está intentando probar y que ha acertado en algunos pronósticos o en algunas predicciones exactamente la palabra pronóstico o predicción es pronóstico predicciones como saber antes de pronóstico de pronóstico es una tendencia que él puede leer antes de que ocurra como el pronóstico del tiempo perdóneme y cada vez que ha llamado ha temblado sobre 5 y él ayer llamó y ocurrió lo tenemos a la vuelta porque es lo que dijo ayer sucedió amigo mío cuál es la diferencia entre un adivino y alguien que hace pronóstico sísmico como Haroldo Maciel se lo contamos al regreso de esta breve pausa comercial una pausa y ya volvemos ya estamos de regreso en Mañaneros en esta mañana de día viernes en penumbra estamos probando cosas un nuevo estilo de hacer televisión y tal como lo anunció Haroldo ayer en un contacto telefónico él mandó un mail asegurando que venían ciertos sismos de mediana intensidad para el sur de nuestro país efectivamente incluso llegó a decir las magnitudes que se cumplieron tan así y que hoy día en muchos lados dicen que tres sismos seguidos despertaron y no dejaron dormir a la barra sureña fue consignado por la prensa ¿a qué hora fueron Julita? a las 3.54 el primero a 81 kilómetros al noroeste de Lota 4.7 a las 4.2 minutos a la misma en la misma latitud a uno de 4.2 y a las 5.4 uno de 3.3 ¿no pudieron dormir nada en Lota con los terremotos los temblores durante la madrugada? amigos míos tenemos al otro lado del teléfono a Haroldo Maciel que quiero entrar felicitándolo amigos míos atención un hola rapidito porque queremos que escuche tus propias palabras que ayer dijiste en vivo en directo en este mismo programa porque se cumplió tal cual atención wow excelente bueno tenemos un nuevo pronóstico entonces con Haroldo Maciel ex líder de Quaid Red Aleph y cada vez que él se ha querido comunicar con nosotros es porque algún suceso importante en materia de sismo puede ocurrir en Chile atención Haroldo amigo ¿cómo estás? hola primero un gusto saludar a todos de tu mañanero y estoy muy bien muchas gracias hace mucho tiempo que no sabíamos de usted y bueno cada vez que suena su teléfono es porque tiene algo importante que informarnos ¿qué es lo que vio en sus cálculos? ¿va a pasar algo en materia de sismos en chile? ayer yo oí un correo hablando con el Monse al respecto del panorámico címico se generó muchas posibilidades acerca de la región central Biu Biu Maule estos ya está una alerta en las redes sociales pero usted sabe como usted sabe amigo muchas personas han dejado de hacer las alertas por la alta presión entonces lo que voy a ir es que existe posibilidad de sismo significativo entre región central y sur se debe a un fuerte temblor que hubo en México cercano a 5 o 6 días esto siempre repercute de 3 posibilidades una de ellas es la región central una acentuación ahora un poco más a sur especialmente en la región metropolitana ya estamos con Haroldo al teléfono pero antes los niños ahora parecen viejos chicos Julita están encerrados en la casa todo el día es verdad nosotros descubriamos un mundo jugábamos con tierra quedábamos con las rodillas verdes por el pasto al final todo lo solucionamos con una sonrisa así es nuevo homo líquido con poder acelerador saca las manchas más difíciles incluso en ciclos cortos de lavado nuevo homo líquido el secreto es una sonrisa fuerte el aplauso para homo líquido señoras y señores que nos acompaña en Mañanero muchas gracias Felipe atención estamos ansiosísimos por saber que nos tienes preparado para hoy y queremos saber cuál es el nuevo desafío adelante Felipe hola acá estoy esperando una persona muy especial para mí hoy el desafío corega es una cita romántica ¿desde cuándo que no tienes una? si usas prótesis y te sientes inseguro atrévete con corega te ayuda a fijar la prótesis así una buena cena romántica velita champán y mucho mucho amor ¿qué tal mi pinta? ¿ah? ¿les gusta? hay que mantener el romanticismo ¿o no? toda la razón gracias Felipe qué gran idea atrévete con corega y no pierdas ese romanticismo que a nosotros las mujeres nos encanta corega come habla y sonríe con confianza fuerte el aplauso para corega muy bien muy bien y lo anunciado es deudas alfate ya estamos en contacto con Haroldo Maciel amigo mío si mal no recuerdo y a propósito del terremoto de 7.2 que hubo en México tú nos avisaste dos cosas que entre el día de ayer y hoy iba a temblar en proporciones de magnitud asimilar a los 4 4.5 fue exactamente lo que ocurrió en el mismo lugar que tú indicaste y que más encima todavía estamos esperando si es que sucede un sismo de mayor importancia de aquí a tres semanas más aproximadamente amigo hola ¿cómo estás? hola buen día muchas gracias por la invitación siempre un gusto hablar con ustedes de mañana bueno tú mismo ayer decías que hace tiempo que no temblaba en esta región del país y comenzó a temblar tú lo anunciaste el día antes de ayer a través de un mail y finalmente decías que el día de hoy también se iban a sentir repercusiones de 4.5 finalmente llegó hasta un 4 4.7 obviamente esto para que entiendan las personas que se vienen sumando la sintonía todo esto tiene que ver para entenderlo con lo de México si son regiones no solo México ahora pero son regiones que están conectadas con centro con acentuación para sur cuando hablo de la acentuación es un poco más de posibilidad para sur porque la región de Vancouver de Canadá cercano cercano a Alaska son regiones que hay conexiones para centro sur extremo sur y algunas partes de Perú igual por eso yo envié el correo inmediato perfecto esto es un señal y que había Chile era una de las posibilidades con estos sismos que estamos viviendo en el sur de nuestro país se acerca a que Chile sea la posibilidad que llegue ese sismo una de las posibilidades sí como estamos haciendo como decimos con el norte sí la posibilidad hay está preparado pero hay dos otras posibilidades para otra parte del mundo y esto es que yo pienso que tenemos que tener tranquilidad para saber que mira un sismo el punto de migración es la región central todo lo que sigue ya lo saben no hay como sacar esto porque esto está inconsciente de todo Chile lo mejor que podemos hacer es seguir listos ya es saber que los reflexos empiezan a llegar hasta que que se que se venga o no un posible elemento fuerte que no hablaremos de magnitud bueno de hecho Haroldo reconoció un poco que parte gran parte acá del panel y muchas personas que siguen los pronósticos sísmicos ya entendían más o menos cuál es el marco teórico del sistema vale decir si es que hubo un terremoto en México y comienzan a llegar de a poco digamos como un flujo cierto de energía según entiendo lo que nos dice Haroldo comienzan a sentirse temblores es por eso que él decía escribir un mail y nos llama y dice ojo el fuerte si es que Chile es el país premiado entre comillas va a ocurrir en tres semanas más pero a propósito de aquel van a haber temblores donde antes hace harto tiempo no se había movido el piso ocurrió amigo mío entonces que es lo que hay que esperar ahora que puede llegar el fuerte pero aún podemos zafar puede que se pueda ir a otros países esto es que hayan existido estos sismos en la madrugada en lota no quiere decir que ya es un hecho que vaya a llegar solo demuestran que existen puntos de conexión entre ciertos países y ciertos sectores así norte, centro o sur de nuestro país y que se dio calcadísimo en la intensidad y en el lugar ayer Aroldo nos explicaba que podríamos tener a raíz de lo de México que fue un 7.2 un reflejo importante de aquí a 30 días esta mañana no tengo claro si ha logrado especificar eso si eso se mantiene se preguntó si se mantiene si en Chile llegaría un 7 de aquí al 21 de mayo en realidad amigo lo que nos pregunta nos preguntamos acá es si es que Chile sigue siendo solo una posibilidad para unas 3 semanas más que llegue algo similar a causa del terremoto de México yo pienso que por lo que ya conocen cada uno de los seguidores siempre piensan y saben que Chile es una de las partes pero después de perder la fuerza para mí se puede cambiar la otra parte entonces es muy temprano para que pueda hablar a respecto de eso pero le puedo decir que en cuanto pasa el tiempo si hay posibilidad de algo yo hablaré con más seguridad con más clareza de modo que tranquilidad al momento si hay posibilidad si pero cuando llegue más acerca de algo hablaremos como estamos haciendo hoy perfecto y se agradece lo que dice finalmente es de que hoy en día la probabilidad de que Chile sea golpeado a propósito del 7,2 en México todavía se mantiene ahora cuando esto él lo confirme nos va a avisar como siempre lo ha hecho con tiempo para que estemos preparados Haroldo hay algo que tú veas para este fin de semana en el norte del país o la zona centro de nuestro territorio te lo digo porque anoche hubo un 4.8 en Iquique a eso de las 1.36 de la madrugada y no se ha dejado de sacudir la tierra también en la zona norte de Chile ¿se ve algo para los próximos 2 o 3 días de este fin de semana? pienso que se puede esperar que siga temblando en la parte de centro-sur de Chile ya no estoy sacando nada para norte que siga las réplicas que están melegando corregios preguntando las réplicas siguen por 6 meses más en norte pero estoy llamando la atención para Dios que está pasando algo esto va a seguir va a seguir temblando esos sismos que no sacó ni la posibilidad que puedan llegar a 5 pasar un poco pero esto solamente posibilidad claro Osaroldo incluso ayer también lo comentó básicamente que en el norte de nuestro país por los próximos 6 meses más van a continuar las réplicas del terremoto 8.2 cosa distinta y lo que ahora él lo tiene concentrado es lo que podría pasar en la región del Bío Bío o en el sur de nuestro país que son estos sismos que podrían llegar a 5 grados de magnitud descarta eso y que van a continuar por los próximos días si vamos a retomar incluso no quiero dejar pasar la oportunidad de que cuando en algún momento estaba temblando muy fuerte en el norte y los sismos le dijeron tranquilo que no va a pasar nada y Haroldo comenzó a comentarnos y dice no tan tranquilo yo no estaría porque parece que si debiera desprenderse algo debiera haber alguna inversión de qué importante y termina ocurriendo eso bueno después obviamente se suma todo digamos al carro a la victoria digamos de este pronóstico yo digo al carro a la victoria con un dejo de ironía nomás porque en realidad ojalá lo que dice Haroldo no se cumpliese que es un pronóstico pero que ojalá digamos muchas veces podríamos zafar de los templores que no lo queremos haciendo una especie de mezcla Haroldo combinación entre lo que tú señalas respecto a tus pronósticos y lo que dice la comunidad científica respecto a lo que pasa en el norte que son réplicas del terremoto del primero de abril pasado y lo que pasa en la zona centro-sur de chile también por réplicas tardías del 8.8 del 27 de febrero del año 2010 nos queda la zona central de nuestro país y cuando digo la zona central Haroldo me refiero a Valparaíso me refiero a Santiago en fin específicamente en esa zona más allá de estas posibles réplicas en el sur como la que vimos acá y que podrían eventualmente ser réplicas del 27F y lo del norte ¿ves algo específicamente en la zona central de Chile para los próximos días o para las próximas semanas? Bueno señor Felice en torno a los científicos ahora tienen dos problemas antes no se podría predecir si estamos haciendo dos años y ahora también sería algo muy chistoso decir que entonces estamos predeciendo réplicas porque yo hablé específicamente en mi correo anticipando cerca de algunas horas más y ahí estamos con uno que ya ya se puede clasificar cómo seguirían y cimos y eso es muy malo pero sí estamos esperando algo para y donde vivo y al momento son sólo cimos cerca de los 5 grados poco más poco menos así vamos Ok entonces para los habitantes de Santiago del Paraíso al menos epicentro por estos lados no habría según el pronóstico que tú de alguna manera estás proyectando Haroldo se cortó lo que hiciste en el tema de la región del Tío Vido del Maul pero como te dice epicentro no pero obviamente es muy probable que podamos llegar a sentirlo hay que decir que Haroldo y creo que hace bien en esto es bastante categórico y cauteloso a la hora de jugar con las magnitudes ¿cierto? sin embargo a propósito de lo que hemos aprendido de lo que él nos ha tratado de explicar de cómo funciona su sistema cuando un temblor por asunto de reflejo sea en otro lado se da en una magnitud muy similar en donde máximo baja un punto vale decir que deberíamos esperar un rango si es que Chile termina temblando por causa de México entre un 6 y un 7 aproximadamente ¿y eso sería cuándo? sería aproximadamente en la verdad de 35 días y se ocurrió hace una semana le estamos hablando de un mes son 3 semanas más afortunadamente no vamos a tener que esperar ese momento 5 4 días antes que es lo que acostumbra Aroldo nos va a avisar y dice ok por el comportamiento de los tembladores en Chile se desvió o nada va a temblar acá y calculo que va a ser aproximadamente en tal su nivel de magnitud ya estamos con Aroldo efectivamente y tú Felipe le habías planteado una pregunta Sí Aroldo entonces mantienes tú el pronóstico de la zona del Maul y del Bío Bío y al menos Santiago del Paraíso para hacerlo de alguna manera sintética la zona no habría nada esperable en tu pronóstico de aquí a los próximos días eso es ¿no? La verdad nos saca la posibilidad que pase algo en el Valparaíso y en la Unión Metropolitana incluso estoy hablando de Santiago específicamente lo que lo que quiero decir es que la pobre de verdad más grande son para Maul y Bío Bío ahí lo está específicamente ahí estamos hablando de esta región pero vamos a hablar Bío Bío y Maul ya que se pase algo se van a sentir en Santiago Aroldo resulta que hay mucha gente viéndonos y escribiéndonos también y me cuentan que ayer en Magallanes se sintieron ruidos muy extraños y también en esa región quieren saber entonces si hay algún pronóstico tuyo que también visualice más hacia el sur entonces al extremo sur de nuestro país yo pienso que cuando hablamos centro el avión central y siempre hablo centro en medio norte y acostumbraron a saber que cuando hablo centro de Valparaíso para Coquimbo cuando hablo centro sur estoy hablando que posiblemente paso de Valparaíso hasta el avión extremo sur no pienso que llegue a Aysén pero un poco más arriba ahí tenemos posibilidad no saco cuando hablo Viu Viu Maole centro sur estamos hablando de la región sur igual pero no tanto como llegando abajo de Aysén lo que pasa es que ayer se sintieron ruidos muy extraños en Magallanes no hay acompañados con movimientos igual que la otra vez que solo hay ruidos pero no llega el temblor claro hay gente que dice que tembló y otra gente que dice que no pero al parecer dentro de no aparece al menos en la página del USGS no aparece ningún movimiento en la región de Aysén o en la región de Magallanes para nada puede ser que mientras tembla más hacia el norte se sientan ruidos en el sur como que se mueven las placas o algo así Haroldo yo pienso que cuando por la la presión de las placas es común que se este ruidoso que como siempre hablan las personas pero hay mucho yo pienso que hay mucho que comprender ese efecto esta geología son ciencias muy nuevas están en movimiento están en evolución yo pienso que hay mucho se no consultan a personas que son las testemunias vivas muy muy devagar o recaminar eso absolutamente y amigos míos ¿por qué estamos hablando de este tema? porque tenemos al otro lado el teléfono Haroldo Maciel que obviamente agradece este espacio que nosotros le brindamos que fuimos pioneros respecto a este tema de pronósticos sísmicos por la sencilla razón de que ayer tal cual como él lo dijo antes de ayer escribe un mail ayer tiembla tal como él dijo y posteriormente envío indirecto en este mismo espacio programático dice va a temblar en cierto sector del país en un rango de magnitudes tanto hoy día la prensa así lo informa puesto que sucedió de la misma manera ¿cuál es el pronóstico que nos dijo Haroldo de aquí al fin de semana? que van a haber temblores similares en la región del Bío Bío pero que para el temblor importante que se espera que debe ocurrir en un plazo de tres semanas a un mes pero que no se preocupen días antes él nos va a avisar si esto va a ocurrir o no finalmente es porque hoy día una vez más Haroldo Maciel acertó ahora por lo pronto la gente de Concepción y los alrededores preguntan que efectivamente van a seguir estos movimientos telúricos de un máximo de 5 grados en el sur de nuestro país por los próximos tres días Haroldo si estamos hablando de que puede llegar hasta 5 pero yo pienso que serán solamente avisos 4-8 4-3 4-2 en los micros temblores que esto creo que me incomoda más cuando empieza a pasar la gente se queda nerviosa esperando algo más por eso hablamos para tranquilizar más que alarmar esto que algunos no comprendieron aún absolutamente o sea sin embargo lo que él siempre hace él nos está avisando hay personas que digamos que pueden entender el sistema hay otras personas que lo rechazan y hay una gran cantidad de personas que lo aceptan de hecho ante la pregunta de que nosotros entendiendo que hay muchas personas que sobre reaccionan y que le avisen que le adviertan que le pongan información que se asusta con estos datos la verdad es que si nosotros insistimos lo seguimos haciendo es porque hay muchas personas que aún tienen el interés de saber para tomar la acción correspondiente en estos casos y es por eso que nosotros siempre amigo Aroldo vamos a estar completamente agradecidos de ti y con un gran abrazo amigo mío estamos siempre a la espera de cualquier cosa que nos informe y esperando en algunas semanas más si es que sucede finalmente el tan esperado sismo del centro sur de nuestro país a propósito del terremoto de México ojalá que no por supuesto por el momento es un gran abrazo un gran abrazo amigo mío gracias a todos los países que acompañan a Marielos chau chau gracias buen fin de semana Aroldo muchas gracias y ya está con nosotros ella la grande la única María de los Ángeles un gran abrazo una capa no María de los Ángeles vino a nuestro programa y habló de lo que significa este año 2014 caballo de madera y decidió hacer un año tremendamente convulsionado años de incluso guerras van a seguir las catástrofes naturales en nuestro país que es lo que va a suceder según este caballo de madera que es este año todas las respuestas las va a dar María de los Ángeles a la vuelta esta pequeña pausa comercial una pausa y ya volvemos con tremendos invitados Ángeles Lazo nos dijo en el verano que este año el caballo de madera iba a ser brígido ¿por qué? todos decimos caballo el caballo es como noble tiene una dualidad esa dualidad se ha representado tuvimos terremotos en el norte incendios mal paraíso y en el mundo también Ucrania está súper complicado la guerra claro mira lo que pasa a ti que yo es que primero que nada Chile es caballo por lo tanto como estamos en un año cíclico como país naturalmente nos está viniendo como de frente o sea somos como la punta de la flecha y nos llega en primera fila bueno ya lo hemos visto claro ¿no es eso que Chile es caballo? o sea los países tienen signos también asociados claro que sí ¿y de qué dependen el signo? en algunos casos es bastante más difícil saber lo que en otros en los países antiguos tú tienes que diluciar históricamente investigar cuándo se conformó como república o como nación o como reinado o lo que sea o sea cuando nació como el país que es actualmente ok porque por ejemplo en Europa todo el imperio austrohúngaro ya no existe claro y se dividió en varios países entonces cuando eso sucedió todos estos tienen fecha de nacimiento muy bien en el caso de América es mucho más fácil porque en nuestra república nos dicen nosotros de hecho nacimos en 1810 y por eso somos caballos una pregunta todos estos desastres que han habido y lo intenso que está este caballo como personas como ciudadanos comunes y corrientes ¿no nos repercute? obviamente porque para mí nosotros estamos arriba del caballo todos los que están adentro estamos galopando vamos ahí achatando porque esta como bien dicen los huazos este caballo es chúcaro y en ese sentido ¿van a continuar las catástrofes durante el resto del año? bueno mira es que hay cosas que es importante comprender yo estaba recién conversando con Salfate que este es un proceso los años no están realmente separados el uno del otro ni los primeros de enero ni en ninguna otra fecha los tiempos están unidos son como los carros del tren van uno va agarrando el otro son ciclos más largos que lo que es un año exactamente mucho más entonces nosotros hemos empezado un ciclo de transformación de la conciencia de la humanidad entera aproximadamente por el 2000 2001 se notó ya con esta cosa de las torres pero el 2004 yo diría que es el momento en que el planeta se manifiesta con este tsunami en Indonesia y de ahí si ustedes se fijan no ha parado todos los años va avanzando 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 te quiero traer de nuevo Chile porque enero y febrero fueron meses relativamente tranquilos pero ya marzo y abril vinieron con algunas complicaciones es que hay una razón bien específica esto va a aumentar vienen más catástrofes o vamos a pasar por un nuevo paralazo un nuevo paréntesis de tranquilidad y luego a final de año remata primero para explicarte por qué han sido tranquilos esos meses primero que nada porque enero no correspondía al caballo enero corresponde a la colita y a la serpiente porque los años en la astrología china comienzan cuando viene la primera luna nueva en acuario y eso significa generalmente entre el 20 de enero y el 18 de febrero todos los años va variando entonces tenemos que el primer mes por supuesto estaba en otra energía y luego estaba recién empezando o sea el caballo partía pero sin embargo naturalmente se están manifestando los elementos entonces ¿qué tenemos? primero se manifiesta la tierra con este terremoto que bueno muchos habíamos percibido que venía y mucha gente nos decía oye pero bueno si todos los años dicen lo mismo en fin sí puede ser pero yo por lo menos nunca había dicho antes que hacer un terremoto en el norte porque me parece que venía espere un momento porque usted algo que quería comentar lo estaba explicando que obviamente el año del caballo comenzó tardíamente porque corresponde partir de más o menos de marzo con su verdadero frío ahora para adelante mucha gente sabe que no ha parado de preguntar me están avisando de cómo se viene el resto del edad porque dicen ya por favor ojalá que vaya a la edad porque si nosotros pensamos en los elementos en la astrología de China se considera y en general en todos los conocimientos de la China existen cinco elementos el aire lo reemplazamos por metal y agregamos la madera como un quinto elemento cosa que nos diferencia occidente de oriente pero si lo vemos desde ese punto de vista tenemos que primero se manifestó la tierra luego se manifestaron a la vez el fuego y el viento el viento corresponde al elemento madera por ejemplo yo estoy convencida que en lugares como el Caribe que habitualmente tienen muchos huracanes probablemente van a ser bastante destructivos este año en la temporada de huracanes propiamente ¿cómo podemos cuidarnos del caballo del año del caballo en nuestras casas? ¿lo podemos tomar? ¿lo podemos tomar un caballo de madera? ¿pongo madera en mi casa? ¿alguno elemento compensa? siempre los elementos de alguna manera uno los puede equilibrar pero así más globalmente me gustaría que vieran como qué es lo que entonces debe venir porque ya ha pasado buenas partes pasamos por fuego aire y tierra exacto quedan dos naturalmente viene el agua y yo creo que la siguiente cosa que nos debería preocupar son claro bueno exceso de agua así como hemos tenido tanta sequía yo creo que ahora ¿y ya se ha anunciado que viene un año lluvioso? se manifiesta claro lo han dicho incluso los meteorólogos con todo el smog que hay igual por un lado pero viene con naturalmente viene porque porque todos los elementos están manifestando pero viene con destrucción con aluviones con inundaciones quizá no necesariamente aquí en Chile tanto pero creo que más hacia el sur sí hay que ellos por suerte están bien preparados oiga porque las inundaciones están en la orden del día María de los Ángeles la gente en Twitter me pregunta ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿hay algún tiempo de límite? que lástima que hayan preguntado eso porque yo se la hice y queda más que queda mucho es un proceso largo porque estamos hablando de un cambio de conciencia de la humanidad nosotros habíamos llegado a un momento tremendamente caótico como sociedad mundial en que realmente las personas no estaban siendo felices o sea si tú haces una encuesta desde la China hasta Punta Arena te vas a encontrar que la gente feliz es casi buscarla con pinza entonces ¿qué pasa? la sociedad nos está llevando a una vida alienada absolutamente consumista enloquecida llena de enfermedades de psicosis de locura y de maldad o sea naturalmente nos estábamos autodestruyendo esto yo creo que es el remesón que necesitamos para empezar a entender que podemos ser distintos suponte yo me acuerdo cuando fue lo del terremoto ahora a mí me impresionó cuando decían oye están subiendo los precios y aprovechándose de la gente en estas circunstancias incluso en un programa comentamos dijimos oye pucha ojalá que la gente entendiera que esto es justamente para unirse es para actuar de otra forma y esto en el incendio de Valparaíso lo hemos visto la gente joven se ha pero maravillosamente destacado los voluntarios increíbles oye ya la gente ya no sabía que más dar o sea aquí se manifestó la primera señal Chile está aprendiendo está entendiendo este cambio de conciencia van a seguir las catástrofes en nuestro país en el fondo mira es como si la tierra fuese nuestra madre que nos está tratando de educar eso nos pega unos remesones a ver hasta cuando nos va a quedar un rato todavía es que si yo creo fíjate si partimos del 2000 tendríamos que estar aproximadamente yo te diría que esta parte de transformación intensa va a tener su culminación en los años de fuego que van a ser 2016 2017 pero el clímax de esto ya lo pasamos o todavía no hemos llegado buena parte del clímax porque es medio largo o sea consideremos que va a dar los años según los elementos entonces ahora estamos en la madera que es el centro los años de madera son los años 4 y 5 entonces después van a venir los años 6 y 7 de fuego 8 y 9 de tierra fuego yo diría que esa es la parte de la culminación más potente pero ojo todavía este año lo que no nos va a pasar en Chile pero si tiende a pasar en el mundo sobre todo en regiones antiguas es guerra las guerras se están como como gestando digamos no estoy tan segura si van a estallar ahora mismo o un poco más adelante pero se están gestando en caso más allá del mundial el caso local hay mucha gente que a través de nuestras redes sociales nos pregunta si este año que es un año convulsionado que es un año extremo conviene por ejemplo invertir en una casa o en un bien raíz o en un negocio o es mejor aguantarse hasta el próximo no mira el caballo es completamente osado el caballo es un revolucionario es alguien que le gusta cambiar las cosas yo diría que en cosas tradicionales yo no me involucraría tanto pero si en cosas novedosas emprendimiento por ejemplo emprendimiento es completamente diferente o o o todo lo que tenga que ver con lo alternativo que cada vez toma más poder y esta transformación de la cabeza porque si tú piensas hace 10 años atrás si alguien te decía que se estaba tratando una enfermedad con gotitas de bájaras tú te matabas y te la risa y resulta que ahora la gente más aterrizada del mundo utiliza la medicina alternativa sin necesidad de dejar de creer en lo demás es como que nos estamos como fundiendo de alguna manera entre el lado oscuro y lo luminoso tenemos harto para conversar Ángeles en la ciudad te quiero decir en todo caso les digo bueno aboquémonos de aquí hasta el 2019 en realmente cada uno de nosotros en el fondo es el granito de arena la gotita de agua que puede cambiar que vuelva que vuelva si usted quiere saber más detalles está precisamente el libro el horóscopo chino 2014 de María Los Ángeles el enlazo que ahí está destruido absolutamente todo Javi teníamos un tremendo tema contigo hoy día tenía la media nota no guárdela mejor que no guárdela eso lo va a estar mostrando la próxima semana sin falta no 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 te creo ya imperdible para el día lunes para el día lunes ese novio taquilla ya pero Javi el día lunes sin falta me está dando un beso un beso gigante maestra que tengan un tremendo fin de semana el programa de hoy se lo hemos dedicado a todos nuestros amigos de Arica que hoy están de aniversario 473 años queremos besos para todos ustedes mucho ánimo se deberán con responsabilidad y que tengan un excelente fin de semana seguido con intrusos chau chau que estén bien buen fin de semana nos vemos gracias chau